¡Suscríbete al canal! No quiero, no quiero, no quiero Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor No, mi Xbox es la tuya sobre mi cadáver Oh Mario, supongo que este es tu cadáver ahora Te voy a enterrar No, si tú me quieres matar, esto nunca va a pasar Ay, espera ¿Qué es ese ruido? ¡Sí! ¡El dolor! Tal vez deberías fijarte y tener más cuidado por donde pisas, imbécil Tal vez deberías tú fijarte Por donde pisas, tontín Mario, no te hagas Yo lo que quería era tu Xbox No que te tropezaras contra un poste y te atropellara a Sonic Bueno pues Mira, vámonos a casa ¡Auch! Eso fue jodidamente visarlo Es decir, fue visar la mente dolorosa Porque a mí nunca me atropellara a Sonic Espera un minuto ¿Qué hago en el cuarto de Gatulina? ¿Y por qué cap... ¡Soy una momia! Ay, no memes Ahora más que un italiano Parezco un musulmán Hola Mario Veo que al fin despiertas ¡Mamá! 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 Hay gente que intenta dormir Espera No inventes ¿A poco es de noche? Pero, pero ¿No has consumido alguna unidad de curación? No Bueno, aquí tienes unas pastillas Aquí tienes, tómate la agua ¿Qué sentido tiene ahogarme en un vaso de agua Si ni siquiera me he metido una pastilla en la boca? Voy a volver en unos minutos What the fuck ¿Qué quieres, Gatulina? Oh, Mario, pues, mira Yo, la verdad, lo siento por haberte accidentado Y que Sonic te haya atropellado Yo, solamente, mis sinceras disculpas Bueno, como nadie está aquí Creo que voy a hacerte una pregunta ¿Ah, sí? ¿Qué tipo de pregunta? Ahem Mario, Mario Hasta que te mejores ¿Te gustaría prestarme tu Xbox? Por favor Mario, tienes dos visitantes Uno que se llama Yoshi y otro que se llama Tails Entonces, ¿los dejo entrar? Sí, está bien Sí, quiero ¿Sí? ¿Dijiste que sí? ¡Oh, sí! Este es el mejor día de mi vida ¡La Xbox es mía! ¡Sí! ¡Eh! ¡Sí! La Xbox de Mario me pertenece ¡Vamos! ¡Quiero jugar Xbox contigo! Señor, yo no soy un artista ¡Soy autista! Entonces, ¿dónde dijiste que guardabas tu Xbox, Mario? Yo no te voy a decir Tú a mí no me engañas Está justo aquí ¡Ay, ayuda! Bueno, yo lo seguiré atendiendo Porque él es un paciente O si no Me quedo con una mala reputación como doctor No, 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 no Yo soy el doctor guapo y exitoso Entonces Ahora me toca a mí Limpiar todo este desmadre 30 minutos después Muchas gracias por ayudarme De nada, señor Entonces Dejo entrar a ¡Sí! ¡Ya, déjalos entrar! ¿Cuántas veces lo tengo que decir? Ok, ok, ok Los traigo Gracias Hola, Mario ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Yoshi? Me alegra de verte Ay, lamentamos mucho que esto te haya pasado Pero para que te sientas mejor Pensamos en traerte tu vieja 3DS pa' que juegues Sí se ve Ay Sí se ve un poquito maltratada Pero... ¿Qué? ¿Qué? ¿Pueden explicarme por qué esto no prende? A ver si esto te enseña A no estarnos asustando con una Sega Genesis Mini poseída ¿En serio? ¿En serio? Eso es viejo, hombre Eso ya este... Este hace... Eso ya este hace un año ¿Dónde estuviste? Mamón, ya superalo ¿Sabes? Sí debería superarlo Por eso te traigo Tu vieja Game Boy Advance Que esa sí prende Y tiene tu juego favorito Que es el Super Monkey Ball Con casi todos los minijuegos desbloqueados Y todos los niveles también desbloqueados Y cuatro monos para jugar Pues muchas gracias Gracias a ti Ah, espera Tenemos algo más que darte Oigan, ¿a qué viene eso? Esto te pasa por romperme la madre En el Halo 3 Y a mí en el Halo 4 Bueno Nos vamos ¡Aaah! ¡Duele un chingo! Señor Mario Alguien más vino a visitarle Seguro Que entre Hola Mario Ah, hola Fiona ¿Gustas ayudarme de beso? Escuché que te atropelló un erizo azul Tranquila Eso fue una mordida de perro Y en cuanto me mejore Finalmente voy a poder saltar Y Voy a poder hacer muchas cosas Que me encantan hacer Y Gran etcétera Bueno Mario, pues Yo solo quería decirte que Eres un gran y desagradable gilipollas ¿Por qué siempre le niegas a Gatulina Tener su Xbox? Porque ella es solo una linda gatita Y tú piensas Y tú piensas Que ella es otra psicópata egoísta Así que sabes una cosa Ella no debería sufrir Tú deberías sufrir con una Buffet Con un gran sopapo Pedazo de payaso Buenas noches Mario Explíquenme por qué todos quieren pegarme Cada vez que pasan aquí Mario, tiene usted otro visitante Ah, ya que me espera Que lo dije en tal Seguro No, espérate Lo que quería decir era que Hola Mario Ah, eres tú, Frosh ¿Qué vas a hacer al convertirme en hielo? Pues... Pueeesss Pup Eso no hubiera pasado Si Sega no me hubiera comprado Pero mejor Nintendo Lo mero tacaño de mía ¿Es neta? Usted tiene otro visitante Y es el pingüino Está bien Solo si usted puede vigilarle que no me pegue Hola, ¿cómo estás Mario? Bien, gracias ¿Y tú? Bueno, me enteré de que te has enfermado Entonces... Vine aquí... A darte un regalo ¡Guau! No me digas ¿Qué regalo? Un sándwich... De refrigerador ¿Qué? ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Ah! A ver si eso te enseña A no estar sacrificando a nuestros niños Tirándolos de barrancos ¡Eres un monstruo! ¿Neta? ¿Neta? ¿Como... ¿Como en Mario sesenta... O sea, como en Mario sesenta y cuatro? ¿Sabes algo? Yo nunca tuve vergüenza Bueno, nos vemos Mario Espera, ¿qué es esto? ¿Es una Game Boy Advance? Sí Yoshi y Tails me lo dieron Tal vez quiera jugar un lato ¡No! ¡No, pingüino! ¡Eso es mío! Ok, pues voy a jugar ¡No! 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 ¡Tú no puedes jugar esto! ¡No! ¡Aaah! 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 ¡Maldito imbécil! ¡Aaah! ¿Qué haces ahí parado? ¿Tú sabes? Solamente estoy mirando la pared Esta casa es muy bonita ¿Te puedes salgar? Está bien Está bien, está bien Señor, acaba de recibir otro visitante Y se llama Enderman No, puedes decirle que se vaya Ya estoy alto de las visitas Ok, será mejor que hable con él Señor, disculpe, usted no puede entrar Porque es paciente Pues dijo que no Y debido a... Espera, no ¿Qué está haciendo? Señor Doctor, ¿se encuentra bien? Ay, creo que me rompí algo y... Necesito verlo, doctor Holy moly Macaroni Mira, no voy a justificar nada con una pregunta Porque... Ya sé que es lo que va a pasar después Y... Vi como azotaste bien feo al doctor contra la pared Y creo que... No queremos meternos en pe... Mira, no soy bueno dando disculpas Pero... Yo... De verdad lamento... Que te encuentres en este estado Y que estés... Todo hecho una momia Y también lamento mucho que te hayas tomado mi Coca-Cola Oye, no había nada en el refrigerador Y tu Coca-Cola era lo único que había, hombre Ok, esto es lo de menos Mira, Mario Yo... Quiero que te sientas mejor Eso era lo que yo quería oír Entonces... ¿No me vas a hacer daño? O sea, me siento distinto, pero... Muchas gracias Gracias por decir todo esto Porque ahora... Me siento mejor emocionalmente De nada, Mario Ah, una cosa más, Mario ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero qué te pasa? A ver si eso te enseña A dejar de ser Un redondo Madafaka Bueno Pues... Mejorate Ja, 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 ja Ya, me harté Ya, me harté De que todos A ver Yo estoy enfermo Yo no les he hecho nada malo Todo lo malo que les hice Son un montón de... Son un montón de estupideces Que no tienen nada que ver Con que yo esté así Así que eso... Así que si solo vienen A visitarme en el hospital Solo para bofetearme Todos ustedes se pueden ir A darle que te le contra la ching... Esto no se puede poner peor ¡Bota asesina! ¡Vaya! Parece que... Todo esto ha sido un sueño Nada de esto pasó Jamás me convertí en una momia Y jamás me ha atropellado Sonic ¡What the fuck?! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oh, Mario! Te he traído la Game Boy Está bien ¿Sabes algo? ¡Juguemos! Fin Disfrutaron del show Porque yo no Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!